Desde el sábado 19 de enero, más de 500.000 peregrinos provenientes de todo el país llegaron hasta Yumbel para celebrar la fiesta del 20 de enero de San Sebastián. La preparación espiritual comenzó el mismo sábado en la tarde con la oración al Santísimo y que luego continuó a las 0 horas del día domingo con ecoristías que se realizaron cada dos horas. Monseñor Fernando Chomalí, quien presidió la misa de las 10 de la mañana del día 20, llamó a cuidar estos espacios de fe. Es que tenemos que cuidar estos espacios y los tenemos que cuidar cuidando los lugares donde se promueve la fe. En primer lugar, promoviendo la familia, promoviendo familias unidas y para eso es importante que haya trabajo, que haya sentido la vida. Promover también las vocaciones sacerdotales, promover también todo aquello que nos hace más fraternos, que nos hace más humanos, que nos hace más hermanos. Además, el párroco del Santuario San Sebastián destacó la participación de los peregrinos en esta celebración. De todas maneras, la oportunidad que vengan los peregrinos es también para todos nosotros, los yumbelinos, un renovarse en la fe. Y ver además la expresión de religiosidad popular, que es súper valorable. Anoche estuve confesando y verdaderos testimonios de fe, de milagro, de agradecimiento. Es una fe muy bonita en realidad, que de repente cuesta encontrarla si no es en este tipo de festividades. La peregrinación de San Sebastián es un evento que cada año reúne a miles de fieles quienes, atraídos por la imagen del Santo Patrono, agradecen a Dios por la intercesión del Santo Mártir. 44 años que tengo la manda, por un hijo, por mi hijo mayor. Sí, por él se la manda. Porque la matornada me dijo que a lo mejor él no podía nacer bien. Bueno, y se la manda y de ahí nunca me ha dejado de venir. Mucha gente, que cree poco a veces en Dios, dijo, a medida que la gente tenga más cultura, tenga más educación, no van a venir a ver a San Sebastián. Y miren lo que hemos visto y ustedes están viendo. En vez de disminuir la gente que va a hablar, es cada vez más. Por lo tanto, la fe de San Sebastián es grande, es enorme. Y la iglesia se ha preocupado, y de hacer ver que no es San Sebastián el que hace los milagros, sino que es Dios. La fiesta concluyó con la procesión de la imagen de San Sebastián por las calles de Yumbel. San Sebastián